Una de las cosas que me gusta es tomar café ok porque me gusta tomar café porque me hace sentir feliz me hace sentir saborear buen sabor de café y quiero también comentarte que una de las cosas de la felicidad y que es lo que hay me gusta hacer está muy relacionado al tema de liderazgo personal me gusta tomar café habrá gente que le gusta tomar otra cosa el liderazgo simplemente es estar consciente que es lo que yo quiero hacer que es lo que yo quiero ser y empezar a construir todos los días ese sueño ese deseo todos los días a la misma hora al mismo momento y enfocarnos a crear algo que siempre nos hemos propuesto hacer te voy a enseñar lo siguiente ok evocando mi propio yo indeclinable empoderando su marca personal esos son tres ejemplos que yo te puedo mostrar son nuestros libros en las que yo siempre he querido escribir un libro pero un día en el 2019 yo me empoderé y empecé a hacer algo que siempre he querido hacer ese sueño ese deseo que lo tenía que adentro así que eso es parte del liderazgo personal estar consciente qué es lo que yo quiero qué es lo que yo deseo porque eso ya está hecho simplemente es pasar a la acción esto es tu amigo servidor nuestro alfano y te deseo lo mejor